En Perú, vos sabés que un chico tiene, no sé si nació o no, tiene cuatro meses, creo, cuatro años. Tiene el miembro de 21 centímetros, Susana. ¿De cuatro años? Nació así, con un miembro grande, grande, grande. Ay, pobrecito. No, pobrecito, no. No, es que abuela, si a los cuatro años... ¿Sabés cómo se va a divertir con ese aparato? Sí, ya sí, pero... Tiene cuatro años, imagínate a los 19. Ay, Dios mío. Pero también puede ser una enfermedad eso. No creo, ya esa es la naturaleza, la naturaleza es sabia, Susana. Bueno, pero debe ser molesto también. ¿Qué molesto, Susana? No sé, digo yo, por el... ¿Por qué? ¿Por qué le puedo decir por el pantalón? Bueno, pero se la pone para arriba. Bueno, no sé, molesto porque... Abuela, usted sabe más de sexo que un sexólogo, ¿eh? Porque como venimos tan tarde a la noche, ¿viste? ¿De qué quiere que te hable? ¿De los pajaritos? No, pero internet es una fuente. Internet es bárbaro, Susana, está todo ahí adentro. ¿Todo ahí adentro? ¿En serio? Pero usted está informada, abuela. No, informada no porque voy de acá, me olvidé ya. Cuando salgo me olvido, Susana. No me queda nada en la cabeza. Bueno, a nadie le queda, abuela. La gente tiene mucha voz. ¿Por qué la vida se pasa y se lleva a la cabeza? Usted tendría que quedar para siempre. Hay que tomar...